¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo y jamás sueño contigo ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el viento entra a los gritos reconozco tus palabras Cuando el fuego va apagándose tu cuerpo se me escapa ¿Quién te dijo que yo ya no vi eso en ti? Si no, que es historia pasada el amor que me dabas ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece vienes vestida de lluvia Y cuando el sol desaparece llegas plateada de luna ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me queda una casa vacía Si me falta un pedazo del cielo Ay, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo no luché por ti? Que baje los brazos dejando entrar el fracaso ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si estoy quemándome en el hielo Traicionero de tu frío Si de tanto que te lloro Como un loco me río ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me queda una casa vacía Si me falta un pedazo del cielo Se me acorta la vida Se me muere la esperanza Ya no puedo hacer nada No nada me alcanza Yo solamente quisiera Que el mundo no te mintiera Y supieras que estoy desesperado Como un pez que se ahoga en su propio mar ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me queda una casa vacía Si me falta un pedazo del cielo ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos